El proyecto se viene trabajando de todo el año, lo venimos planificando, pero empezó a llevarse a cabo el 26 de junio, en donde el proyecto trata de la inclusión social a chicos con diferentes discapacidades, un proyecto interinstitucional, en donde la escuela Iris se comunicó con nosotros para poder empezar a diagramar. El proyecto cuenta de ocho encuentros, de los cuales son dos de cerámica, tres de pintura y dos de carpintería, y nosotros seríamos como las acompañantes para enseñarles diferentes técnicas de cada una de las materias. Trabajamos con 17 chicos de la escuela Iris y de nuestra escuela fueron siete chicas por grupo que se encargó de una materia. ¿Y los chicos de qué edades más o menos son los de la escuela Iris? De nuestra misma edad, empiezan desde los 16, hay chicos de 26, de diferentes edades. Los encuentros fueron llevados a cabo algunos en nuestra institución y algunos en la suya. Bien, ¿y esto cuándo finalizaría? El jueves, terminaría con un cierre acá en la escuela, donde van a venir todos los chicos de Iris y los 40... El centro de estudiantes planeó una merienda y nuestras compañeras de otro grupo que se encargaba del cierre específicamente, planearon juegos y actividades para hacer a lo largo de la etapa. Para festejarlo tenemos una gran variedad de eventos, que va a comenzar el día viernes con una velada contemporánea, en donde van a actuar nuestros alumnos. La idea principal es reencontrarnos, pasar acá a la institución, y estar en contacto con la gran familia que formamos en la escuela. El mural comenzó con los 75 años y lo queremos continuar ahora con los 80. Cada docente, cada egresado, cada personal que pasó por la institución puede venir y dejar su frase o su huella en estos 80 años. Desde el 17 hasta el 21 de septiembre, de 9 a 11, pueden venir y participar y dejar su huella. Las promociones pueden venir por promociones, pueden venir cada uno de manera particular. Simplemente, que quieran dejar un dibujo, un mensaje, vamos a estar los profes esperando, y bueno, para que puedan dejar lo que quieran decir. Así que, nos esperamos a todos. Tenemos las noches de velada, que serían el 17 de agosto, el 7 de septiembre, después tenemos el día 2 de octubre la misa y el 3 el acto. El día 5 de octubre tenemos la cena show, donde es el gran festejo donde terminarían los pequeños actos. Y el mismo día del cumpleaños de la escuela, tendremos otra inauguración de un mural con el frente a la avenida San Martín, donde los profesores y alumnos están trabajando para ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!